El método Fellengrase es un sistema de trabajo que trata de buscar la reorganización de la persona con la finalidad de mejorar la funcionalidad. Es un sistema de trabajo que abarca cualquier aspecto de la persona, si bien estamos trabajando a través de movimiento y con ello mejorar lo que es la autoimagen de la persona, conocer mejor cómo somos y cómo funcionamos y de esa forma conseguir mejorar nuestras acciones, nuestros hábitos funcionales. La metodología de trabajo consta de dos áreas o dos formas diferentes de enfocar el trabajo con las personas. Una es la integración funcional, en la que el profesor o el monitor, haciendo movimientos suaves al alumno, consigue entregarle diversas formas de mejorar los patrones de movimiento. La forma en la que vamos a trabajar en el curso es la forma de trabajo en grupo, en la que el monitor o el profesor va dictando una secuencia de movimientos y los alumnos van desarrollando en esa secuencia de movimientos los aspectos motrices y aspectos sensitivos que dan lugar a la búsqueda de nuevas soluciones para conseguir los retos o desafíos motores que Monserf Dengrase nos invita. Esta metodología de trabajo se le denomina ATM, de las siglas de autoconciencia a través del movimiento. Los objetivos del curso de la aplicación práctica del método Feldengrase para fisioterapeutas los podemos resumir en simplemente conocer un poquito la obra de José Feldengrase a través de su gran legado, de ATMs, de secuencias de movimiento que nos ha alejado y con ellas poder conseguir explorar y poder trasladar al mundo de la fisioterapia lo que es una forma de desarrollar la habilidad del control motor. Una habilidad que hoy día se está potenciando mucho en el campo de la fisioterapia como una herramienta terapéutica. Yo creo que principalmente para lo que puede servir este curso, este seminario, este taller cortito de 20 horas es sobre todo para adquirir los principios que utilizó Monserf Dengrase para ayudar a mejorar el funcionamiento de las personas en su día a día. Nuestra función es precisamente esa, como fisioterapeutas, el objetivo final es que las personas mejoren aparte de que podamos mejorar el dolor, en muchos casos, al nivel del aparato locomotor queremos que mejoren en funcionalidad. Y los principios, las características que gobiernan el funcionamiento del trabajo de Monserf Dengrase son plenamente aplicables al mundo de la fisioterapia tanto en los contenidos de las ATMs como vamos a ver, como en ejercicios que habitualmente ya utilicemos en nuestra práctica diaria. Yo les invitaría a que asistieran a este curso, es un curso cortito, es una buena oportunidad para iniciarse en el método Fellengrase y es una manera de poder observar una aportación más que nos ofrece uno de los gran autores de conocedores del movimiento humano del siglo XX y que nos puede ayudar mucho a trabajar mejor en nuestra consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!